Es un gusto saludarles, buenas tardes, hoy estamos de nuevo en el parque de Guzpantán Bueno pues, el 14 de septiembre precisamente del año 2021 En plan pandemia, pues así se vive el ambiente por acá Así se vive, así está la situación Pues sí, tenemos marimbita, seguramente la municipalidad ha colocado marimba También la muni pues hoy está adornada Definitivamente han adornado, han decorado Le podríamos llamar palacio municipal Y bueno pues sí, sí se pone el ambiente como con el fervor patrio que no puede faltar Ahí está la muni para todos nuestros paisanos que están fuera de nuestras fronteras Hoy incluso pues es un día especial donde seguramente a esta hora, en este horario Si hubiese sido hace, ¿qué? aproximadamente dos años anterior, antes de la pandemia Pues seguramente ahí estuviera ya listo el fuego de la libertad El famosísimo fuego de la libertad Pues hoy 14 de septiembre siempre se ha vivido el tema de las antorchas Este año definitivamente no va a estar permitido Pero pues no podría faltar seguramente Las aglomeraciones no están permitidas Pero seguramente no podrían faltar este tipo de actividades Saludos al amigo Rolandito Osorio Parte de nuestro equipo también Humano, colaborador que siempre está con nosotros Tiquirán, Tiquirán, buena transmisión Dice gracias Walter Maldonado Viva Guate, carnal Dice, viva Guate Paola Chitique, hermoso Bendiciones, gracias Por sus buenos deseos José Zaguin, saludos desde Florida Saludos Allá está, allá está el saludito Aquí estoy visualizando desde Tampa, Florida Dice, Tiquirán, Tiquirán Eliseo Tum, saludos desde Nueva York Saludos a toda nuestra gente en Nueva York Y pues hoy estamos a la espera aún de A ver qué va a pasar A ver si, pues hoy Se va a tener el acto de A las 6 de la tarde Parte de la municipalidad No hemos obtenido ninguna invitación aún Como para hacer acto de presencia El año pasado se hizo de manera virtual Y fue muy simbólico el poder Pues recordar eso Este año Pues no se tiene información O al menos no nos han dado información aún Si la municipalidad O nuestras autoridades municipales Van a hacer algo Seguramente estaremos pendientes A las 6 de la tarde Por este sector Para saber si van a hacer algo No, porque lo repetimos Este año si no recibimos ninguna invitación De poder hacer acto de presencia En este horario Bueno, hasta el momento No nos han confirmado nada Pero pues sería muy bonito El poder mantener esa costumbre Y no solo esa costumbre Sino que poder mantener Pues, valga la redundancia Ese fervor patrio Que nos caracteriza a los guatemaltecos Así que Un saludo cordial Para toda nuestra gente Fuera de nuestras fronteras Para la gente que está aquí En Guzmantán también Y para todos nuestros buenos amigos Que en algún momento Pues, están conectados A nuestras redes sociales Es un gusto saludarles Saludos al amigo Casi Por ahí está viendo al amigo Casi Pues ahí está trabajando El amigo Casi también Un cordial y especial saludo Por el amigo Casi Y para usted que nos ve Fuera de nuestras fronteras Usted que está Fuera de nuestra guate Pero le trae un recuerdo Especial, importante El ver las imágenes De nuestro bello Maravilloso, único Y especial San Miguel Uspantán Un abrazo fuerte A la distancia Un estrechón de manos Y sobre todo Le deseamos que todo Le pueda salir De la mejor manera posible Héctor Elías dice Saluditos Saluditos a mi compa Aquí visualizando En Florida Saludos cordiales amigo Le deseamos éxitos En todo lo que pueda Estar emprendiendo Bueno pues Lo decíamos hoy Pues sí Se mantiene un ambiente Bueno un saborcito A 15 de septiembre Donde otros años Ha estado lleno Por acá de alumnos Lleno de escuelas Colegios Institutos Visitando este lugar Desde diferentes puntos Para poder Encender el fuego De la libertad Este año Definitivamente Es Bueno Se va perdiendo Todo eso Año con año Definitivamente Se va perdiendo Todo Y pues Es de aceptarlo ¿No? Muchas veces Pues Es parte Nosotros mismos De nosotros mismos El impulsar Todas estas Actividades cívicas Que en algún momento Pues Llevaban A alegría Al pueblo Y no solo Al pueblo Sino que Quedó en experiencia De mucha gente Ya ve que ahora Todo cambió Ya todo es virtual Ya todo es diferente Ya todo es por medio De un celular De una computadora Mientras que antes Se disfrutaba Lo bonito De estar en este parque El día de hoy El poder darle Aplausos A todos los patojos Que venían a encender Su antorcha Incluso Pues El poder Estar Pues Con aquella emoción De que Muchos iban a correr Cuadras O kilómetros O Grandes cantidades De distancia Para poder Llegar Con esa emoción De llevar la antorcha A su municipio A su aldea A su cantón A su cacerío Al lugar Donde ellos Pues se dirigían Y pues hoy Hoy hubieran Muchas visitas Hoy hubieran muchas Pues no solo visitas Sino que Excursiones Como comúnmente Se conocen Donde todo mundo Iba a traer El fuego De la libertad Más conocido Como la antorcha Verdad Así que Es un recuerdo especial Que queda En En la historia Diría Don Alfonso Rivera Pues Definitivamente No sabemos Cuanto Tiempo Vaya a tardar Esto Y Las prohibiciones Que se dan Pero Seguramente Pues el divino Creador Tendrá sus planes Y en algún momento Pues las cosas O volverán a ser Igual O quizás Pues se empeoren No sabemos Pero el punto Es de que Debemos de vivir Y disfrutar De la vida A lo grande Saludos cordiales A Francisco Saludos desde aquí De Florida Dice Herrera Julio Saludos cordiales A Miguel Chivalán Saludos también A Tonita Chitop Saludos desde el Norte Carolina Saludos cordiales A Eder Estrada También saludos Saludos cordiales Amigo Pues a la distancia Saludos Lo decía Nos esperamos Que hoy Se realicen Las actividades Cívicas Que se han realizado Incluso de manera Virtual El año pasado Y pues Poder compartir Con ustedes Un poquito más Saludos cordiales A Daniel Rodríguez Así es mi amigo ese Así que A usted que también Nos visualiza Un cordial y especial saludo No sabemos En donde nos Vea Pero Hoy le enviamos Un fuerte abrazo Un estrechón de manos Un saludo a la distancia Y pues Ánimo José Menchú Hernández 200 años De independencia Recuerdo ir a traer El fuego de la libertad Hasta Zacapulas Dice Ya vieron Recuerdos nos quedan Hombre Daniel Rodríguez Bendiciones Dice gracias Soy de Cholá Que bien Está residiendo En Estados Unidos Un cordial y especial saludo Y es de que si hombre Esos recuerdos Son inolvidables Definitivamente El ir a traer El fuego de la libertad Y pues Más al ratito Casi por la tarde noche Vamos a Hacer un en vivo De nuevo Vamos a estar pendiente A ver que pasa Lo decíanos con los actos Protocolarios Este año Y pues Seguramente Estaremos Recordando Y pues Recibiendo comentarios De ustedes Con historias O anécdotas De lo que Vivió Quizás en algún momento Yendo a traer Yendo a traer El fuego De la libertad Que lindo Se ve Nuestro hermoso Saludos amigos Y le mando un saludo A María Dice Candelaria Camajá Bendiciones Amigo Dice Andrés Jonathan Lush Muy bien Ahí está el saludo Entonces Les deseamos Todo lo mejor Desde El maravilloso Único Y especial Samuel Uspantán Les deseamos Feliz tarde Que todo le salga De la mejor manera Posible De la mejor manera